hola hola qué tal cuponeras bienvenidas nuevamente a un videito más me encuentro aquí dentro de la tienda de dólar general el día de ayer chicas no pude grabarles vídeo por pues por falta de tiempo pero pues el día de ayer comenzaron algunas especiales y aquí se las voy a mostrar es nada más tres días comenzaron el día domingo también el día de hoy siguen y terminan hasta el día de mañana ok entonces aquí están algunas especiales que puso la tienda por esos tres días miren aquí están los juguetes que son como pues los de agua va a ser lo mismo de la del cuadrito rosa sigue todavía igual que cuando comenzó el jueves entonces chicas les quiero mostrar lo que pusieron esta semana las pepsis y estas otras sodas que se ven ahí igual están en 3x12 más aparte el cupón digital pues van a quedar por 10 dólares también los helados están en oferta están en 3 dólares con 50 centavos precio regular de 4.65 entonces chicas hay varias varias cosas siguen los fritos siguen las leyes pero a mí lo que más me llamó la atención va a ser estos productos para los para las es para las arañas para las hormigas miren para las cucarachas entonces para las moscas ay no ya se me cayó entonces chicas voy a estar agregando yo dos voy a agregar dos de estos pueden agregar dos diferentes pueden agregar dos iguales no importa entonces ahorita hay un bobo en estos y no sé si ustedes se acuerdan que les dije que había reembolso en shopping pues ese reembolso yo ya lo había utilizado pero nuevamente me apareció no sé si las que no lo utilizaron pues ahí les siguió el mismo reembolso o las que lo estuvieron utilizando les volvió a aparecer no les volvió a aparecer pero yo lo tengo nuevamente ahí entonces déjenme escanear primero en la aplicación de dólar general para mostrarles aquí es también el precio de 7 dólares y ahorita te estás ahorrando 7 con 50 centavos ok es lo que dice ahí que es bobo porque pues estás comprando uno del otro te lo estás llevando totalmente gratis entonces por dos serían 14 dólares 14 menos el cupón digital que son 750 nos quedarían los dos por solamente 6 dólares con 50 centavos más aparte en shopmium hay un cupón digital hay un reembolso perdón de todos dólares en la compra de de 750 pero en la compra de 2 la oferta no está disponible ni en target ni en mayer entonces voy a descontar también esos 750 y aquí pues nos estaría quedando totalmente gratis más una ganancia de un dólar y en y vota chicas tienen reembolso también estos productos déjenme buscarlo aquí está recuerden siempre activar ok les van a regresar 2 dólares por cada uno porque aquí no dice que tengo que comprar 2 o que tengo que comprar 3 aquí dice el límite es de 3 ok entonces ahí son 4 dólares de reembolso y ahí está mire que se califica entonces como llevo 2 son 4 dólares menos los 4 dólares nos quedaría una ganancia de 5 dólares ya juntando el reembolso de y vota y juntando el reembolso de shopping ya y nos queda gratis más ganancia de 5 dólares ok esperando que pues en y vota si se nos esté regresando ese reembolso de 2 dólares ya que pues utilizamos cupón digital pero no estuvimos utilizando el reembolso entonces yo pienso que si les van a estar regresando esos 2 dólares quien haga la compra por favor déjenme saber chicas si es que se les regresaron esos 2 dólares ahora vamos para el reembolso ahora vamos para el área de donde están las sodas como les digo hay muchísimas ofertas chicas muchísimas de hecho pues hay bobo también en algunas medicinas para eso pues tenemos que checar siempre el circular para verlas las especiales que hay porque pusieron para la semana bueno chicas para las sodas hay diferentes ofertas ok estuvieron poniendo diferentes ofertas entonces están estas de aquí déjenme lo hago más grande ok para que se vea mejor ahí está están estas 4 por 12 dólares estas están en 3 por 10 pero ya con el cupón digital ok los juguitos dan 2 por 5 miren aquí están las pastillas que les mencionaba déjenme las busco que tienen también que ahorita tienen bobo dejen ver si las encuentro aquí están miren estas de aquí son como la verdad no sé si son vitaminas no sé que sean chicas pero pues quien las utilice miren están ahorita en bobo les digo hay muchísimas especiales especiales estos estamos ahorrando un dólar instantáneamente entonces pues hay mucho mucho chicas para aprovechar entonces para las que se terminan el día de mañana de si de mañana del día martes miren aquí está todo esto que también pues están buenas las ofertas entonces chicas las sodas 3 por 10 con cupón digital voy a agregar 3 van a ser 3 por 12 yo voy a agregar solamente pepsis ok entonces chicas estas tienen el precio regular de déjenme chacar ahí de 7.50 eso es lo que dice ahí pero déjenme escanear ahí va a aparecer de todas formas el precio 7.50 cupón digital de 2 dólares en la compra de 3 ok estas están 3 por 12 entonces son 12 dólares por las 3 menos los 2 dólares pues estaría quedando a lo que dice ahí el circular por 10 dólares 3 por 10 dólares divididas dividido entre los 3 3.33 cada uno ok está buena esa oferta para quien quiera chicas ok quien quiera aprovecharlas quien las consuma pues ahí está una buenísima oferta ya ven que casi todas las semanas tenemos buenas ofertas en lo que es la soda ya sea la pepsi ya sea la coca cola pero siempre nos dan unas buenísimas ofertas también otra buena oferta que pusieron es para los helados para las paletas estas no necesitan cupón digital ese es el precio ahorita que tiene la tienda son estas que tienen el precio de 4.65 ahorita están por 3 dólares con 50 centavos ok voy a agregar yo 12 y ahí se me hace un total de 7 dólares y me voy a mover de aquí porque ahí viene nuevamente el señor con sus sodas y las papitas los fritos pues ya no los agrego porque esos ya los estuve aprovechando la semana pasada que comenzaron las especiales esta es nuevamente otro circular no es el mismo de la semana pasada entonces pues ahí se va a ver los precios desde cuando son efectivos déjenme les muestro desde el día de ayer ahí está miren entonces algunos son y algunas ofertas que hay son iguales algunas otras son diferentes a las de la semana pasada pero pues ya si ustedes quieren volver a comprar fritos o leyes pues pueden volver a comprar están todavía en un dólar con 95 centavos ok chicas quien quiera las sodas igual miren hay diferentes opciones pero a mí pues la que más se me hizo mejor fue esta de 3 por 10 dólares ok también si quieren aprovechar el papel los platos esto que muestran aquí pues también chicas se puede aquí dice que pues nada más es 3 días recuerden eso bien importante el día de mañana es el último día que van a poder estarlas aprovechando también si se fijan en el circular en su teléfono yo se lo estoy mostrando aquí en mi teléfono a veces pues no los ponen entonces que estas todas estas especiales son por el día 4 de julio ya ven que pues es día festivo aquí en Estados Unidos aquí hay otras más otras cosas más para las que se pueden estar ahorrando los bogos es lo que a mí más me llama la atención miren aquí está esta es como para el espagueti las galletitas están en 3 por 8 dólares hay muchísimas cosas que podemos ahorita estar aprovechando a un buenísimo precio estos pues como les digo son ofertas que nos están que nos dieron por el día 4 de julio por eso es que estuvieron poniendo ahorita 3 por 3 días 3 días de especiales lo que si les quiero mostrar es el papel del Angel Soft no en todas como les digo no todas les muestro no siempre lleno el carro con todas las especiales que hay yo solamente les muestro en el circular las que no agrego pero si quiero mostrarles el papel porque para ese papel tenemos reembolso en Shopmium entonces pues hay que aprovecharlo también yo sé que 50 centavos que nos descuenta la tienda no es mucho pero ya combinado con el reembolso de Shopmium pues ya nos queda todavía un poquito más económico entonces déjenles muestro la oferta para ese y bueno chicas para el papel del Angel Soft yo voy a estar agregando este que tiene el precio de 5.95 ahí en la aplicación se ve que hay un cuponcito de 5 dólares dice de 50 centavos perdón dice que es tiempo limitado ok chicas es tiempo limitado porque según nada más es para los es los 3 días pero miren chicas conviene mejor un dólar un dólar de reembolso ese se va a expirar ya ok chicas voy a escanear y miren precio de 5.95 y aquí están nosotros vamos a estar agregando este reembolso de un dólar en cualquier variedad dice para cualquiera califica entonces ese dólar se nos va a regresar aquí a la aplicación a la cuenta con la que nosotros estuvimos pagando ese dólar pues se va a ir juntando si ustedes van comprando más cosas que les dan reembolso ya nada más al momento de pagar pues van a irse a donde tienen su dinero que se les regresó ahí les muestro un código de barra ese código de barra si pagan ustedes solitas pueden hacerlo también nada más lo escanean y si pagan con la cajera pues le dicen a la cajera que lo escaneé es bien fácil de utilizar chicas entonces 5.95 menos el dólar de reembolso quedaría por 4.95 y más aparte vámonos a Shopmium porque también ahí vamos a estar subiendo el recibo ok ahí hay 50 centavos en la compra de uno aquí dice cuáles ofertas no cuáles tiendas no aplica ese reembolso entonces menos 50 centavos quedaría por 4 dólares con 45 centavos nos estamos ahorrando un dólar con 50 centavos que no se me hace tan mal esta oferta no puede esperar para el día sábado porque les vuelvo a recordar este ya se está expirando se expira en 24 horas ok pueden llevar hasta 5 chicas necesitan comprar solamente uno para calificar pero pueden llevar hasta 5 pero pues ya saben que en Shopmium no les van a estar reembolsando por los 5 solamente se les va a estar reembolsando por uno ok también chicas el producto que les mostré en el circular el jabón del Amenhammer también ahorita tiene tiene un buenísimo cupón digital para quien pues le guste comprar de este jabón y este chicas es de los que entran en las especiales de 3 días ok este entra en las especiales de 3 días como les decía el Angel Soft decía que según los 50 centavos se expiran para mañana pero a mí en el cupón no me aparece eso entonces voy a agregar uno de estos que tienen el precio de 9 dólares con 50 centavos ok entonces este déjenme escanearles para mostrarles el cupón ahí está 9.50 menos los 3 dólares de el cupón digital este si se expira mañana ok entonces si lo quieren aprovechar necesitan comprarlo el día de hoy o el día de mañana ya va a ser el último día entonces 9.50 menos los 3 dólares del cupón digital al final pues va a estar quedando por 6 dólares con 50 centavos no se me hace mal la oferta chicas y si ustedes tienen el cupón de 5 dólares que estuvieron regresando para los productos del P&G pues pueden estarlo utilizando pero si ustedes quieren utilizar ese cupón con otros productos que tenga cupón digital para que pues así quede la compra muchísimo mejor pues también pueden hacer eso pero recuerden que este es nada más para el día de hoy fue para el día de ayer el día de hoy y el día de mañana ok chicas bueno chicas yo espero que puedan estar aprovechando las ofertas ya pues las otras ofertas que vienen en el circular si yo no las mostré a ustedes les gusta pues también pueden aprovechar las chicas durante la semana y bueno cuponeras yo las dejo y nos vemos en un próximo video bye